Yo soy Antonio González Polar, soy actor y escritor. Desde hace algunos años he incursionado en el género arequipeño, el lonjo, con una obra de teatro que escribí que se titula Los Guñaperos. Y esto lo hice en razón a que estamos perdiendo mucho nuestro arequipeñismo y hay que recuperar, somos patrimonio cultural de la humanidad y tenemos que mostrar nuestra propia fisonomía, no solamente en nuestra forma de hablar, sino en nuestras costumbres y en nuestra música, sobre todo en el yarabí. Bueno, referente al tema de teatro lonjo, también incursioné en escribir décimas de pie forzado en lonjo. Pero es una cosa importante conocer qué cosa es el lonjo como guión, como expresión, como una forma expresiva de Arequipa. Prácticamente cuando se dice, se refiere uno al lonjo, dice, ah, eso es lo que hablan los cholos en la chacra. Pero eso no es así. La forma de expresión que hemos conseguido en Arequipa, que tiene una raíz histórica y cultural muy interesante, tiene su motivo. Y no fue lo que hablaban solamente en la chacra. Ha sido un arequipeñismo, porque se hablaba en toda clase social. Todos hablábamos en Arequipa la forma característica de nuestra expresión. Por eso es que no es tampoco un quechua mal hablado, un castellano mal hablado, como se dice. Es un producto del español con quechuismos, hay marismos, barbarismos, puguinismos, en fin, extranjerismos, que ha ido formando cada una de las expresiones del arequipeño cuando quiere expresar algo que le comprendan. Los españoles que fundaron Arequipa fueron blancos, de origen noble, no se casaban con nadie, acercaron la ciudad, no hicieron mestizaje, por eso dicen la ciudad blanca, y siempre ha venido ese orgullo. Rompieron con España también porque tuvieron sus divergencias, porque los hijos no podían ejercer cargos importantes en España. Entonces, por eso dicen Arequipa nació independiente desde ahí. Y son cosas muy interesantes que yo les estoy diciendo, abuelo pájaro, para que se sepa. Pero la condición importante es esta, de que el arequipeño si habla esto no es una cosa mal hablada. Ese es un arequipeñismo. Y en la forma expresiva que yo tengo en las décimas de pie forzado, ahora está tomando un poco más de importancia, porque felizmente estamos tratando de recuperar, conservar nuestra identidad, para tener una propia fisonomía que mostrar. Porque Arequipa tiene una riqueza extraordinaria en todo, y sobre todo en esta expresión, en el mestizaje, en todo, que muchas cosas, y muchas veces no se conoce. Arequipa ha aportado mucho a la cultura. Tenemos ya en la historia, en fin, es conocidísimo, de todos los grandes hombres que ha tenido Arequipa. Pero nosotros tenemos que mantener siempre nuestra personalidad y nuestra expresión con orgullo. Ahora las nuevas generaciones ya se han descuidado, no saben, no conocen. Con la cuestión de la globalización, ya están más en otra parte que en su propia tierra. Y esto es lo más importante, recuperar nuestra identidad y mostrar nuestra propia personalidad. Por eso yo hago el hongo. Y ahora cuando se habla así, pues, en la chacra, bueno, pues, esta es nuestra forma, pues, de expresarnos. Porque así es el arequipeño, el hongo. Pero le decimos que es hongo, pero todos hacemos hongos porque habremos lo mismo. Así es que ya saben, pues. A mí me da cólera y es una conclusión. Y siempre habigo así. Dinde, cuando yo era coro y he estado en el colegio, habigo siempre esa discusión. Que dice que nosotros no somos costeños, que somos serranos, que dice que los que han nacido de la plaza de armas para la hora de abajo son costeños. Es... ¿De qué tienen vergüenza de ser serranos, pues? Ah, ¿qué cosa tiene que ser? El peor insulto que le podís hacer a un arequipeño es decirle, serran, te da un solo cuarajazo que te revire el toncórico, que saca bailando la guache guache. Ah, es peor que la saca tres veces a su madre. ¿Por qué? Porque se creen que ser serrano es el poema que no está equivocado. No, está equivocado. Mucho orgullo es que hemos serrano, pues. Generalmente los jalas. Se creen que son costeños. Serranos jamás, ni en sueños, ni a las buenas, ni a las malas. Sufí que la ciencia en Sierra, leyendo un libro de mi hijo, que un gran científico dijo, dos mil metros de mi tierra, principio para arriba, Sierra. Hasta vi de correr balas, que no se repita o jalas, que es como pelear por bosta, porque afirman que esto es costa. Generalmente los jalas. Hay otros que hacen apuestas, viendo que toda la vida endemoliendo es su vida. Y ahí está muy bien la respuesta, que no es costa, sino cuesta. Y así pueden indipequeños, algunos arequipeños que viven en la ciudad, con toda seguridad se creen que son costeños. Este lío es algo lerdo. Yo soy lonjo y no lo niego. Por eso es pequerriñedo, que no se pongan de acuerdo si es esto cuche o es cerdo. Son costeños los tambeños, o coñejos y maqueños. Nosotros, ni sé que semos. Ah, pero eso sí no seremos serranos jamás, ni en sueños. Si de cuesteños se jastan los jalas que andan bien pijés, los lonjos más que te fijés, nunca con los chutos bajtan. Por tercos no se retrastan los cuesteños con sus jalas. No nos creían tan guajalas que más que haya otra pelea, ni de ella nunca cambia ni a las buenas, ni a las malas.